Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal? Soy Cereza y para los que no lo sepáis, pues ya lo sabéis, yo ya os traigo un vídeo explicando la clase del titán del defensor Muchos sabéis que esta clase es, así más o menos, una de las mejores para crear orbes, todos lo sabréis Y que es una clase de support, es decir, de apoyo Y vale chicos, lo primero vamos a empezar por el tema de la cúpula, luego os explicaré como funcionan todas las habilidades y eso Pero de momento, si vosotros ponéis una cúpula y el enemigo os dispara en esta cúpula, haríais orbes por recibir daño Es decir, hacéis dos orbes solo con colocarla y mientras el enemigo os va disparando, vosotros seguiríais haciendo orbes Es una ventaja muy buena, la verdad, ahí veis como he hecho otros tres orbes de luz muy buena Otra ventaja que tiene esto chicos, es que al disparar con la munición pesada haríais orbes también Ahí como veis yo disparo con el Galahor y como veis hago un orbe Dependiendo de cuantos enemigos matéis haréis más o menos orbes Obviamente si matáis más enemigos pues haríais más orbes, vale chicos Y ahora después me cambiaré de zona a otro sitio para explicaros otro tipo de forma que tiene esta habilidad de generar orbes Vale chicos, voy a ir aprovechando que estoy yendo ya a la otra zona donde os quiero enseñar este tipo de vídeo Y a ver, lo primero chicos para hacer orbes con el titán yo os recomendaría el casco de San 14 Es un casco que tiene mucho intelecto la verdad Como veis yo con este casco llego a tener 430 pero si que es verdad que por ejemplo si me pongo este llego a tener aún más Si me pongo otras cosas también llego a tener más Pero este casco tiene una habilidad en especial que es decir que todos los enemigos que entran dentro de la cúpula Es decir, esta se quedarían cigos, vale Aprovechando que se quedarían cigos chicos vosotros podéis utilizar aquí unas habilidades que tiene el titán Para aprovechar y generar orbes Aquí como veis regalo de luz Con la barrera de fuerza activada tus bajas cuerpo a cuerpo crearán orbes Es decir, cada baja cuerpo a cuerpo que hagas crearás un orbe cuando estés dentro de la cúpula Regalo de vacío chicos Es que lo que os he explicado antes que cuando la cúpula recibe daño de disparos Es decir, por ejemplo aquí en la ventana de crota donde os voy a enseñar lo del cuerpo a cuerpo No funcionaría ya que la cúpula pues no recibe disparos ¿Entendéis? A lo mejor por las expresiones de los lacayos malditos si que funcionaría pero bueno Y por último chicos cosecha férrea que es decir las bajas con munición pesada harían que crees orbes La verdad es una ventaja muy buena Y que yo utilizo en crota ya que por ejemplo en crota 33 Un momento en el que necesitáis una cúpula y no tenéis munición y eso Pues lo que hago yo es que me asomo un momentito Tiro un galajor a un par de lacayos y un par de orbes siempre genero Que está muy bien para los compañeros que regeneren vida Y también para crear cúpulas y eso y super Vale chicos Como veis ya hemos llegado a la parte de abajo Y ahora lo que voy a hacer es matar un par de enemigos con pesada Para enseñaros como genero orbes con la munición pesada Es una ventaja muy buena del titán ya lo veis A ver... Ahí como veis ya ha generado un orbe solo disparando un galajor La verdad es impresionante Y es muy buena esta habilidad para los compañeros Tú vas matando con el galajor y tus compañeros irían recogiendo tus orbes Y por cierto chicos esto no sé si lo sabréis Pero... Cuanto más... Cuanto más intelecto chicos mejores son tus orbes A ver... Esto diréis Eso es mentira tal No eso es verdad Cuanto más intelecto tu personaje tenga Mejores serán los orbes que hagas Es decir Que cuando... Aquí como veis mato con el cuerpo a cuerpo Y iría generando orbes por cada baja que voy haciendo Lo que os iba diciendo chicos Cuanto más intelecto tenga vuestro personaje Mejores serán los orbes para vuestros compañeros Es decir No es lo mismo coger un orbe de un cazador que tenga De intelecto 100 o así Que coger uno de un titán que tenga 470 Cuando cojáis uno de 470 Se os recargará No la super entera pero casi O sea es impresionante Y se nota un montón Y nada chicos Aquí como veis vas matando con el cuerpo a cuerpo Y vas generando orbes La verdad es muy bueno Y además con el San 14 Los enemigos se quedarían ciegos Por lo que está muy bien Y así nos pueden dañar ¿Veis? Como veis voy haciendo orbes y orbes Y orbes y más orbes Es más Y creo que me atrevería a decir Que el titán es el único personaje Que es capaz de hacer más de 9 orbes Y ahora diréis 9 de cereza al máximo es 8 No Eso no es cierto El máximo de orbes que puede hacer cada personaje son 9 Pero necesitas cierto tipo de Necesitas cierto tipo de armadura para poder generarlos Es decir Si yo ahora mismo me pongo el blasón de alfalupi Aquí como veis Tiene una habilidad Que generarías un orbe extra Para tus compañeros Es decir Que yo ahora mato Y aquí como veréis Si pongo Cuando pongo la cúpula De normal hago 2 orbes Pero si la pongo Haría 3 orbes Muy bueno la verdad Y como veis Si sigo matando cuerpo a cuerpo Haría orbes Pero como no tengo el San 14 Pues No todo es bueno en la vida No puedes resistir tantos golpes Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo chicos Y que lo aprovechéis Porque es una clase muy buena La del titán de Defenshot Espero que os haya gustado el vídeo chicos Like, favoritos Suscribiros en el video de Destiny Hasta luego chicos